Enseguida regresamos para despedirnos en Dale Power. Último momento. Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. ¿Cómo estás, Danilo? Buenas tardes. Hola, Marito. Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Tiene que ver esto con un hecho delictivo que ocurrió específicamente en el Club de Pesca y Náutica de nuestra ciudad. Precisamente le robaron a quienes se tienen a su cargo el restaurante del Club de Pesca, que es la familia de Ricardo y Griselda. Pero para tener algunos detalles, estamos en comunicación con Ricardo, que nos estamos saludando. Hola, Ricardo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo nos te robaron? Sí, llegué hoy a las 11 de la mañana porque tenía que ir al médico. Bueno, me vine más tarde y, bueno, me entro y mi hijo me dice, papá, falta el plasma. Y, bueno, lo busqué, miro y miro en la cocina, me forzaron la ventana, me entraron por la ventana y me llevaron el plasma. Menos mal que eso, porque no me vieron otras cosas, pero bueno. Hay cámaras que a lo mejor que han filmado, capaz que el que la robó por ahí lo puede devolver, pero bueno. Son cosas que me cuestan, una cuchilla también. Y, bueno, ya estoy mal porque no puede ser que no haya seguridad acá adentro, me entendí. Eso te iba a preguntar porque no es fácil acceder a un club, digo, cuando tenés una seguridad privada ahí. Sí, sí. Sí, no sé, la verdad no sé, no lo puedo explicar porque yo hice la denuncia hoy y vinieron, la policía también sacaron fotos, todo, y van a venir los peritos, pero bueno, no vinieron. Bueno, yo quiero que no suceda más porque yo estoy trabajando, negro, vos sabés que me quedé en la calle. Lo sé. Y bueno. Ricardo, solamente el plasma y esta cuchilla te llevaron. Sí, sí. Pero todo me cuesta, ¿me entendés? Obvio, obvio. Todo, todo me cuesta. Qué bárbaro. Ricardo, ¿y había más cosas? Todo el año pasado, sabés que me quedé en la calle. Me molesta, ¿me entendés? Que haya gente que se aprovecha así. Te preguntaba, digo, ¿tenían más cosas? ¿Había dinero o algo? Sí, 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 dinero también que había en la calle, pero a cambio, menos mal. Y bueno, se llevaron, no importa. Pero yo no quiero que siga sucediendo, ¿me entendés? Porque van a meterse otra vez y voy a tener que meterme yo ahora a dormir acá, ¿no sé? Esperarlo acá y meterlo en la cabeza porque no puede ser eso, ¿no es? Qué bárbaro. No es así, no es así. No es así. Yo, yo soy una persona de laburo. Lo sé. No es más. Ricardo, ¿y la seguridad que te dijo de ir del club? Es que no es nada, no sabe nada. El club me dijo, andá a hacer la denuncia, la comisión del club me dijo, andá a la denuncia. Pero no voy a hacer la denuncia, ellos tienen que ser responsables también, ¿me entendés? Hay que reforzar todo el club otra vez, no sé, eso lo tiene que ver ellos, porque no puede ser un club siempre cualquiera, ¿me entendés? ¿Cómo salió? Es un plama grande, ¿me entendés? Y bueno, me falta eso, ya la próxima me roban todo. Aparte yo metí mucha plata acá adentro porque compré todas las herramientas, todas las cosas, vendí mi auto, me quedé en la calle, vos sabés que me quedé allá también. Sí. Allá en el quince no me quedó nada, perdí todo y ahora me vengo acá y empezamos otra vez. ¿Por qué ahora? Estaba avanzando un poquito, pagando mis deudas y ya otra vez es algo que no lo entiendo. La verdad que no sé. Esa ventana que vos mencionás por la cual ingresaron da los fondos del... Sí, al río, al costado del río, a la punta del río ahí, al costadillo. ¿Y tienen manera de acceder que no sea por el portón principal? No, 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 si ya estaba dicho que el portón tiene candados, tiene un candado cada portón, es todo vidrio, eso es lo que tiene esto, todas ventanas de vidrio, pero qué sitio, yo no entiendo, no sé, y ahí abrieron después por el costado, ellos saltaron, saltó uno para adentro y ha entrado y salió por la otra ventana. ¿El vidrio lo reventaron de la ventana, Ricardo? Está rajado, está rajado el vidrio, está forzado y se ve que la ventana, como es la luminiño, viste, esa ventana lumini que la forzaba un poco, la forzó y la... Sí, que saltan los pestillos de la ventana, salta. Activé la alarma, a lo mejor capaz que la alarma no saltó, viste, pero yo no quiero que siga sucediendo esto porque, no sé, estoy, no, 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 viste, vengo de una a otra, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes llamaron a la prefectura? No, no llamé, yo a la prefectura no llamé, porque yo no sé, capaz que le pertenece a la parte del río, no sé, mañana voy a preguntar, mañana voy a hablar con el prefecto, ya la denuncia que hice acá y le voy a explicar a ver si ellos pueden recorrer también, viste, de noche, porque esto creo que pertenece a la prefectura, no sé cómo será. Porque acá te acceden por el río y vamos a ver cómo es. Claro, claro, por eso te preguntaba si ustedes le habían dado aviso a la prefectura. Sí, no, yo le voy a pasar por ahí, yo le voy a pasar por ahí, me voy a ir a esa prefectura, se me quedó eso, viste, hablé con la comisaría, pero tenés razón, vos lo voy a hacer, prefectura también. Ricardo, ¿qué te dijo la policía? Y la policía me dijo que, nada, nada, que si lo podrían encontrar, pero no saben, sacan las huellas y si es un menor el que entró, no pueden hacerle nada porque al menor no se le saca huellas y bueno. Qué bárbaro. Decime, ¿a tu hijo puede ser que también le intentaron robar? No, 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 mi hijo no. Ajá. No, no, mi hijo no. No, no, no pasa nada, no, yo viví conmigo así que, pero bueno, tranquilo, ahora hasta ahora. Termino mal porque me hace mal a mí, los nervios, viste, la angustia, porque ahora me voy y no sé si mañana vengo y no encuentro nada, ¿me entendés? Me quedo en la calle otra vez, lo único que me faltaba. Te dijeron del club... Ahora voy a la prefectura, tenés razón, ahora voy a hablar a la prefectura yo. ¿Te dijeron del club si van a reforzar la seguridad ellos interna que tienen ahí? No, 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 no. La verdad no le interesa nada al club, así nomás te lo digo. Es así, y no es así, no es así. Yo tengo un contrato y yo pagué un alquiler y estoy pagando un alquiler por mes, ¿me entendés? Entonces necesito, yo creo que hay, necesito que me den una mano también. Ricardo, ¿pudiste ver, digo, si había algún seguimiento a ustedes en tu casa, algo que les haya... No, 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 no hay una marca de una moto porque han venido, en una motito entraron, así que hay una marca en la rueda de una moto. Ahí, justo en ese lugar, donde entraron, robaron el plasma. O sea que para vos se la llevaron en esa misma moto. Sí, sí. Yo le dije a la policía, miren, entro acá y se dice... Desde que vos estás a cargo ahí de la gerencia del restaurante, ¿es la primera vez que te roban o ya te robaron antes, Ricardo? Sí, no, 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 no sé. Hay que verlo, ¿viste? Yo me confié también y... ¿Qué sé yo? Yo no pienso que acá es un club y no te va a entrar nadie, ¿me entendés? Claro. Que merecemos seguridad también nosotros acá, porque yo como inquilino de acá merezco seguridad, ¿me entendés? Sí, pienso yo, no sé. Prometo que... Vamos a ver, puede ser que ahora pongan un poco más la fila y controlen un poco más, ¿me entendés? Prometo que mañana vamos a hablar con el presidente de la institución, con Pablo Giorgetti, bueno, para preguntarle a ver qué medidas van a adoptar ellos con esto. Lamentamos mucho lo que te ha pasado. ¿Tenés la marca del plasma, digo, por si hay alguien que se lo están ofreciendo? Sí, un Itachi era, un Itachi. Un Itachi de 32 pulgadas. Bueno, digo que si hay alguien que se lo ofrece... ¿Sabés qué pasa, negro? Que yo estoy contando la moneda, ¿me entendés? Vine acá empeñado, le debo a uno, a otro, tratando de pagar lo que me prestaron, que me ayudaron. Bueno, todo lo que... Le agradezco un montón, pero hay cosas que no puede ser, ¿viste? Cosas que yo... Me falta eso, ahora no hablo, no quiero. Hay cosas que hay que respetarlas, vamos a tener que tener palabras. Yo soy de palabras, ¿me entendés? Yo me fui de verdadero, pero no le debo nada a nadie. Volví y no le debo nada a nadie. Lo que hago es laburar. Soy todo el día que me... Pero no quiero perder más, papá, no quiero perder más. Vivo poniéndome en sesiones, pero los nervios de la columna, del estrés... No es así. No es así, hoy vine acá y otra amargura más, y bueno, se va. Yo espero que no... No sé, espero que no vengan más, porque... Ahora mañana voy a hablar con el prefecto, después le voy a hacer la denuncia y le voy a decir. Por ahí les pertenece a ellos también. Ricardo, te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos haya atendido. Otro palabra, otra palabra que te dé, gracias. Gracias, gracias. La palabra de Ricardo Velásquez, hablando con nosotros. Mario, confirmándonos, le ingresaron a robar al restaurante del Club de Pesca, le llevaron un plasma, aparentemente ellos lo que dicen, que quedaron registrados en las cámaras. Ahora la gran pregunta es cómo acceden con la seguridad privada del club. Bueno, vos fijate que él dice que hay una marca de una moto, ¿no? Si la moto por el río no entró, eso es obvio, seguramente por la entrada principal. Pero bueno, seguramente alguien tendrá alguna respuesta acerca de esto, ¿no? Mañana, por supuesto, en contacto directo a las 8 de la mañana, ampliamos esta y todas las noticias. Gracias.